Cazandra Molinari y Vittorio Constanzo nos vinieron a contar acerca de lo que es como una joven, sobre todo invitar a nuevos artistas. Nació a partir de un programa de radio en donde estamos nosotros dos, que bueno, buscamos más que nada incentivar la cultura juvenil de la ciudad, pero también con una perspectiva más amplia, ahora estamos viendo para ir a hacerlo a otro lado, a Caleta Olivia, estos eventos que estamos haciendo, Grito Latente se llaman, convocamos a todos los artistas de acá, poetas, tenemos teatro, bandas también, pintura en vivo, realmente se despliega en todo el sentido del arte. En general está abierto para todos los artistas, pero bueno, sí que usualmente son artistas mucho más under o de movimientos artísticos un poquito menos reconocidos, justamente la propuesta es lo que busca darle visibilidad y también poder ir construyendo este sentido de impronta y de idiosincrasia propio de nuestra región, que por ahí a veces la olvidamos o no le damos tanta atención a nuestra cultura y la idea es justamente reforzar y bueno, estar nutriendo y creciendo desde ese lado. Por ahora estamos parando con el tema de la radio, pero pronto si vienen nuevas novedades con el tema del streaming, vamos a salir de nuevo, así que solamente nos estamos manejando por Instagram, nuestro Instagram es La Comuna Joven y ahí siempre convocamos gente. También tenemos en WhatsApp un grupo donde creamos una comunidad con todos los artistas que participaron en los gritos latentes anteriores para, bueno, también este sentido de red de contención entre nosotros y, no sé, nos pasamos los flyers cuando tocamos, los eventos de Drag Queen, que también en el último grito latente hubo un show drag. Entonces ya se está creando una comunidad entre nosotros. ¿La próxima presentación de este grito latente? La próxima es la quinta edición, es el viernes 15 de marzo a las 9 de la noche en Rusia. Vamos a estar nosotros dos, esto es súper importante, vamos a darnos el espacio por primera vez en uno de nuestros eventos de ser los protagonistas, así que vamos a estar, bueno, Victoria Constanzo y yo, Cassandra Molinari, presentando nuestro arte. Gracias. 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 Gracias.